Pero le corta la cola y después le vuelve a crecer. La hora de la lagartija. ¿Qué es una lagartija? En Salda se lo conoce como Uchuto. Bueno, un chelpo. Dicho se dice Ararata. Es gracioso porque mueve su cabecita, se queda quieto. Tiene esa capacidad de autoregenerarse, de reinventarse. Cuerpo alargado y deprimido. Y acá en Catamarca sobre todo le llaman chelpo. Cuando todo está calmo y el sol calienta las piedras, las lagartijas salen a deambular por rincones, por recuerdos e historias. La lagartija tiene cuatro papas y una... Es una lagartija nacional y popular. Debajo de la heladera tengo uno. En ese momento se frena el dial y nos metemos a formar parte de los misterios de la siesta. Una porción de sol brillando en tierra en la quietud de la siesta. Es la lagartija del pueblo, digamos, que se come las cucarachas, se come todo lo que se... Simpático cocodrilo de tres centímetros que vive en las altas de las paredes. Amor posible, imposible de todas las mujeres. La hora de la lagartija. Hola, hola, buenas tardes en esta nueva edición del programa La Hora de la Lagartija. Bueno, saludamos a nuestra audiencia de Radio Nacional Catamarca. Saludamos acá a Kitty, a Roberto, a nuestro operador Julio. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial que ya nos cuenta en un ratito Roberto. Mientras tanto, Kitty y los medios de comunicación. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, recordarles nuestros medios de comunicación. Nos encuentran como La Hora de la Lagartija en Facebook, Spotify, en YouTube. Y bueno, para los amigos ya saben dónde nos encuentran. Siempre estamos en el mismo lugar, así que ya saben y no hemos cambiado el número de teléfono. Para el resto, ahí en las redes sociales siempre nos encuentran lagartijeando. Bien, y sí, como decía Rita, un programa muy especial porque, bueno, hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Justicia. Y, bueno, vamos a recordar un poco qué es lo que pasó, digamos, un 24 de marzo de 1976. Los comandantes de las Tres Armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, derrocan en la madrugada al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del general Perón. Este golpe militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que después lo tenemos conociendo todos como El Proceso, una dictadura de más de siete años que tuvo consecuencia la persecución y desaparición de más de 30.000 personas. En estos 45 años que han pasado, desde que inició esta época nefasta, la más nefasta de todas las que históricamente se han vivido o hemos vivido en nuestra Argentina, mucho se ha escrito y se sigue escribiendo, ya que estos 30.000 argentinos y argentinas que no están aún gritan desde una celda de tortura o desde un avión evitando caer al vacío. Todo nuestro siglo XX argentino estuvo asignado por una democracia débil, tambaleante, que no podía mantenerse en pie. El primer golpe de Estado en nuestro país fue el 6 de septiembre de 1930, en el que el general Uriburo derroca por la fuerza al hasta ese momento presidente Hipólito Yrigoyen. Este golpe es particularmente importante, ya que aquí se establece una doctrina jurídica que haría posible los futuros golpes de Estado en nuestro país. Muchos nos quejamos hoy de la justicia y de la necesidad de una reforma que no solo agilice los fallos, sino que también genere garantías de imparcialidad desde ese indispensable poder del Estado. Pero esa justicia, nuestra justicia, no ha sido ciega ni ha sido imparcial. El 10 de septiembre de 1930, el golpista Uriburo comunica a la Corte Suprema de Justicia la constitución de un gobierno provisional en la nación. Sus miembros, José Figueroa Alcorta, Roberto Repeto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Zagama y el procurador general Horacio Rodríguez Larreta, que es tío abuela o era tío abuelo del actual jefe del gobierno porteño, podrían haber desconocido ese gobierno provisional, constituido de hecho o de facto, como se lo conoció a partir de ese momento. De haberlo hecho, tal gobierno dictatorial y todos los que vinieron después no podrían haber existido, ya que de haberlo considerado ilegítimo, como en verdad lo era, la totalidad de sus actos de gobierno carecerían de lo que se llama continuidad jurídica y cesarían apenas cayera la fuerza que los sostenía. Pero no fue así y comenzaba de esa manera la llamada década infame. A la dictadura de 1930 la siguió la de 1943, en la que la misma, exactamente los mismos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, convalida el derrocamiento del presidente Ramón S. Castillo por parte de Arturo Rawson, a quien le sucederían Pedro Pablo Ramírez y Edelmino Farrell. El 23 de septiembre de 1955, la Revolución Libertadora, también conocida como la Fusiladora, derroca al presidente Juan Domingo Perón, dando comienzo a la proscripción del peronismo como fuerza política, persiguiendo y fusilando públicamente, en algunos casos, a sus simpatizantes. El 29 de marzo de 1962, un nuevo golpe militar destituye al presidente Arturo Frondice y asume José María Guido, el único civil que revistió el carácter de presidente de facto. El próximo golpe de Estado se perpetró el 28 de junio de 1966, en la que el general Juan Carlos Onganía derroca al presidente Arturo Ilía. Y así llegamos al proceso, a este proceso de reorganización nacional, al más cruel y sanguinario gobierno de facto que vivimos en Argentina. Algunos números de esa etapa que, bueno, algunos o los que estamos acá hemos vivido. Duró 2.818 días. Hubo cuatro presidentes, Videla, Viola, Galtieri y Viñones. Pasaron dos mundiales, dos Juegos Olímpicos y tres papas. Se cerraron 20.000 fábricas. Se abrieron 340 centros clandestinos de detención. La deuda externa se multiplicó por seis. La inflación acumulada desde 1976 a 1983 fue del 517.000%. El mundial de 1978 costó 500 millones de dólares y mientras se desarrollaba desaparecieron 69 personas. Se prohibieron más de 200 canciones de artistas argentinos y extranjeros. Más de 600 libros fueron prohibidos, entre ellos muchos infantiles. Se prohibieron más de 200 películas extranjeras y 130 argentinas. Y se recortaron o censuraron partes de cientos de más. El aumento de la pobreza pasó del 4,4 en 1975 al 37,4 en 1983. Se enviaron 14.000 argentinos a la guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos, que no eran tan veteranos porque eran la mayoría chicos apenas que habían pasado de la adolescencia, una vez finalizado el conflicto armado. La dictadura disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se secuestró y torturó y desapareció a 30.000 personas. 9.000 casos fueron denunciados ante la CONADEP. 490 personas nacieron en cautiverio durante la dictadura militar. Hasta ahora, 130 fueron recuperados. Se calcula que 500.000 argentinos se exiliaron voluntariamente o forzosamente durante la dictadura. El primero en reconocer a Videla como presidente fue precisamente el presidente de Estados Unidos. El FMI aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares el mismo día del golpe militar, aun cuando las nuevas autoridades no habían sido reconocidas por ningún país en el mundo. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas, entre ellas Techint, Fiat, Ford, el Citibank, IBM, Banco Francés y otras. El monto total fue de alrededor de 22.000 millones de dólares. Hacemos una pausa y empezamos a desarrollar todo esto. Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. ¿Cuándo duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en mí? Más no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer, se agusanaron los tomates y a las verduras por más quebrate. Ya no hay manera de hacerle bien, ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar, lo poco que queda se va a perder si como le dije no podemos ver ni celeridad. Y entre los normales y los desemanes hay cierta gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. y se llevará hasta la integridad. Y se llevará hasta la integridad. que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos. para todos ser nuestro destino. saluda usted un servidor. volvimos, 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 aquí estamos. y me quedé pensando con estos números que pasaba Roberto. Y lo que me daba pensar es eso, que cuando uno habla de este día, el día de la memoria, y que se publican tantas cosas, yo creo que, por decirlo de alguna manera, muy poco nos cae la ficha de realmente de esto, los números, los números, qué cosas pasaron durante esos años. Y lo que sentí al escucharlo es que estos números deberían conocerse o darse a conocer o que los estudiantes, los chicos que están cursando la escuela secundaria, cuando tengan que hablar de la memoria o de este día, el día de la memoria, no hablen solamente de cosas que bajan de internet, sino que también tengan conocimiento de estos números, porque es parte de nuestra historia. O sea, a mí me movilizó mucho escuchar al detalle eso. Tanta información junta. Sí, digamos, la verdad es que tenemos un montón de información hoy, así que... Sí, estaría bueno que vamos a eso, porque es mucho lo que hay para compartir. Y bueno, contá un poquito, Roberto, en qué consiste ese trabajo, y así ya vamos con el... Sí, digamos, el año pasado, junto con la diputada Adriana Díaz, hicimos una serie de entrevistas a mujeres, digamos, de Catamarca, o que viven en Catamarca, que tuvieron un desarrollo dentro de la lucha en favor de los derechos humanos. Ya sea porque tuvieron familiares, o porque vinieron de otras provincias huyendo, o porque ellas mismas fueron presas, fueron apresadas y fueron presas políticas de la dictadura. Así que, bueno, lo que vamos a empezar a escuchar son partes de los testimonios, porque son, en realidad, son 11 mujeres, y de cada una tenemos grabado un poco más de una hora. Así que lo que vamos a escuchar son fragmentitos de todo ese material, intentando armar una especie, digamos, de historia, o de historia local, reconstruir nuestra memoria de la dictadura en Catamarca, que tiene sus particularidades, y sobre todo, digamos, que no fue lo que en general se habla, que fue una isla, que aquí no pasó nada, que no hubo desaparecidos en Catamarca, cuando, bueno, vamos a ir viendo que no ha sido así. Así que, vamos con el primer testimonio de Cristina Ibañas, y luego de Aurora Silva. Cuando pienso, me acuerdo de esas épocas, nunca vi terminar un gobierno, porque, es decir, nací en la época que estaba Perón en el gobierno, y bueno, en 55 se acabó, y de ahí para adelante, nunca más. Todas fueron golpes de estado, siempre nos despertábamos con la marchita, no sabíamos muchas veces quién contra quién, simplemente aparecía la marchita, y bueno, ya sabíamos que venía el toque de queda, venía el estado de sitio, estuve en el golpe de Honganía, y vi cómo nos sacaban a los mejores profesores, nos cerraron la universidad por meses, no perdimos ese año de casualidad, es decir, sin que eso importara el esfuerzo que hacía la familia por tenernos estudiando, y el tiempo perdido, realmente que era irrecuperable. Tucumán además pasaba una situación muy especial, que empezó con la época de Honganía, que fue el cierre de los Vingenios, veíamos miseria, veíamos explotación, nosotros que íbamos de Catamarca, veíamos los ranchitos de Malhoja a lo largo de toda la ruta, y las condiciones prácticamente de esclavitud con que trabajaban los empleados rurales, los peones, y que además era zafral, porque terminaba la cosecha de la caña, y hasta luego, ¿no? Vuelvanse como puedan, hagan lo que puedan, o los que seguían buscando otras cosechas más adelante, pero bueno, era realmente muy triste ver todo eso, y cuando viene Honganía, sobre que estábamos mal, mucho peor, porque cerraron un montón de ingenio, y eso significó desocupación, que el escaso trabajo, y en las pésimas condiciones que tenían, ya no lo tenían, y la promesa de que se iba a generar nuevas industrias, no llegó. Y empezó toda la época esa de movilizaciones, de protestas, de que sale la consigna de obreros y estudiantes unidos y adelante. Surge también, no solamente en Tucumán, porque también en Córdoba, en Santa Fe, en todos los centros grandes del país donde se concentraban estudiantes y trabajadores, de todo lo que era el cinturón industrial también, se comenzaba a organizar. Y bueno, en Tucumán vivimos en Córdoba, de lejos, pero aprendiendo. Y luego vino el tucumanazo, y además, una lucha permanente, y la protesta, y las exigencias, que no nos daban cinco de bolilla, por supuesto. Yo militaba en una villa de emergencia, como le llamaban en los años 70, Villas Miseria. Ella era en Villa Sarandí, en Buenos Aires. Me había juntado con un grupo, uno era ingeniero, otro era, había una abogada, y era un grupito así, de cinco o seis personas, seis era. Nos íbamos los días viernes a la villa, a Sarandí, y volvíamos los domingos a la noche. Yo tenía problemas con mi familia, porque no quería decir a dónde iba y mi familita. Y ahí nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo que había una chica que era ingeniera en corte de vestir, este, le enseñaba costura, el ingeniero le enseñaba cómo hacer bloques. Habíamos, este, habíamos hecho en las calles, porque vivían, este, no digo como animales, pero la gente a la vez colaboraba con nosotros, nos esperaba. Pero no, no lo podíamos conectar muy mucho, le hablábamos políticamente también a ellos mientras le enseñábamos. Y a ellas les parecía de bien, nos recibían tan bien que nos ofrecían de todo. Pero en vez de quedarnos a dormir, o dormir y descansar, nosotros no descansábamos. Hablábamos toda la noche política, postura que podíamos hacer, y pasábamos viernes y sábado. Y de esa manera, cuál fue nuestro trabajo. Y bueno, esto cada vez se fue como tamizando, y cada vez quedamos menos de los que íbamos, porque bueno, el temor era lógico. Bien, bueno, escuchábamos ahí a Cristina Ibáñez y a Aurora Silva. Cristina, relatando un poco esto, lo que decía al principio de algún enfermo cotidiano que empezaba a resultar los golpes de Estado. Lo que decía ella, que nos despertábamos con la marchita. Digamos, yo lo viví, no sé si... Sí, yo también. Digamos, yo vivía en Córdoba y era así. O sea, uno se despertaba y, digamos, iba a ir a la escuela y ya no iba, porque ese día no se podía y uno preguntaba qué pasaba. Bueno, un golpe de Estado. Lo empezaba a ser como algo natural o naturalizado. Y lo de Aurora Silva me interesa compartirlo, bueno, con los que nos están escuchando, porque si bien hubo una parte, digamos, que era una facción, digamos, armada, que hacía una lucha armada contra la milicia, la gran mayoría, digamos, tenía el movilizante era realizar un trabajo social, tender una mano a los que estaban, a los, a las que estaban necesitados de alimento, de información, de educación, de vivienda. O sea, digamos, en todas estas entrevistas, si hay algo que yo, digamos, una palabra que pudiera resumir, lo que yo veo es la solidaridad. O sea, son todas personas que tienen, digamos, como un enorme amor hacia el otro, hacia la persona al que está al lado, que no es uno mismo y que puede ver y se sensibiliza con esas necesidades y en función de eso acciona o reacciona o empieza a hacer algo. Me resulta muy, digamos, con este tiempo o esta época donde parece que eso es lo contrario para donde va el mundo, ¿no? O sea, cada uno intenta salvarse solo, vamos hacia un individualismo, a romper, digamos, lo que sería un tejido social, lo que sería una demanda colectiva, sino, bueno, me salvo yo y, bueno, y si el otro le va mal, bueno, qué sé yo. Malo suerte. Claro, como que fuese algo de suerte y ahí entra, digamos, lo de la meritocracia y entran, digamos, un montón de otros disvalores. Exactamente. Sí, eso también en otra ocasión he logrado leer y he podido escuchar también otros testimonios donde se pone en valor eso realmente. La militancia tenía que ver con la solidaridad con aquellos que tenían menos, ¿no?, que estaban pasando la peor que uno mismo. Y con respecto a la marchita, lo que me trae a memoria es que mi mamá se persignaba y decía, ay, Dios mío, ¿qué será ahora? ¿Qué vendrá ahora? Y cuando escuchaba a marchita y se empezaba a persignar. Vamos con, vamos desandando, digamos, esta historia y vamos a un testimonio o dos testimonios que tienen que ver con un hecho que fue, digamos, antes de la dictadura, pero que sirvió para dar pie, para dar pie, digamos, a todo lo que sería, digamos, el terrorismo de Estado. Así que vamos con ese testimonio. Capizal Rosario, como era previa a la dictadura, y había quedado, ya se había hecho un juicio. Y de esa manera, ¿cuál fue nuestro trabajo? Y bueno, esto cada vez se fue como tamizando y cada vez quedamos menos de los que íbamos, porque, bueno, el temor era lógico. Bueno, cada uno sabe lo que hace y hasta dónde son sus límites y qué es lo que quiere hacer y cómo puede llegar y cuáles serían las consecuencias. La verdad que yo estaba jugada porque era más fuerte mi sentido humanitario y la solidaridad, porque ya no contaba ni lo ideológico, ya no contaba ni eso. Era, eran seres que estaban semidestruidos, alojados en un lugar que parecía un chiquero, lo que un chiquero era más digno del lugar donde estaban, porque ni siquiera se podían parar, porque era todo como de adobe y se querían parar y los más altos chocaban. Bueno, inmediatamente, ¿qué hicimos? Avisar, sacar todas las direcciones de todos y inmediatamente conectar a la familia, porque solo uno era de acá que quedó en el hospital, que era Rollo de Apellido, todos los demás fueron a parar allá. Pero después del maltrato y de lo que le hicieron en la caería, en la misma cárcel, donde nosotros íbamos, los sacaban y los torturaban ahí. Y esto lo digo porque en la audiencia, cuando fue el juicio oral por Capilla del Rosario, yo fui testiga. Capilla del Rosario, como era previa a la dictadura, y había quedado, ya se había hecho un juicio como un enfrentamiento y habían quedado detenidos los sobrevivientes, era como algo cerrado y fuera del ámbito del terrorismo. Estaba dentro del terrorismo de Estado, pero ni siquiera el operativo Independencia estaba en funcionamiento cuando es Capilla del Rosario. Así que no entraba dentro de lo que se pone como periodo de juicios de lesa humanidad. Es un hecho muy simbólico a nivel nacional, porque cuando nosotros empezamos a ver y a recopilar todo para la causa, vemos que es cuando se da la primer orden de exterminio. Hasta entonces se apresaba, se tomaba prisioneros y ahí llega la orden de exterminio y aniquilación. ¿Sí? Exterminio y aniquilación. Entonces, eso es como el primer antecedente de lo que después es el operativo Independencia, que es la antesala de la dictadura. Entonces, un lugar donde el imaginario estaba puesto en que acá no pasó nada, de que esto era una isla porque Catamarca es tranquila, empieza a desmoronarse, a desmontarse una memoria impuesta, una memoria impuesta desde distintos lugares, medios de comunicación, poder político, qué sé yo, educación, la misma iglesia, impone una memoria que tapa y que en la gente hace mella. Si aparte de cuando, de lo que te pasa y vos después volvés a una sociedad donde sigue siendo eso un tema tabú, un tema avergonzante, un tema que te deja en un lugar fuera de lo que la sociedad acepta, fuera de lo establecido, fuera de las normas, marcado, tabú, entonces empieza como otra vez, te revictimiza, genera toda una cuestión hacia las generaciones más jóvenes. Bien, escuchábamos a Lila Macedo, que fue una presa política, o es, digamos, porque vive actualmente en Catamarca, fue presa política, estuvo presa aquí en Catamarca, luego fue cargada en un avión y llevada a la cárcel de Devoto y después de varios años fue finalmente, digamos, liberada. Y Ana Raduzki es la representante del Organismo de Derechos Humanos de Nación aquí en Catamarca, y lo que escuchábamos es lo que tiene que ver con lo que se llama la masacre de Capilla del Rosario, que es un hecho en el que se matan, se asesinan a 16 guerrilleros de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, que tenía una edad entre 18 y 22 años, y que este hecho fue en agosto de 1974, o sea, dos años antes de que empezara el golpe militar. Y lo que hablaba Ana tiene que ver con, digamos, el significado, digamos, de lo que fue Capilla del Rosario, es que, bueno, ahí se dan estas órdenes de aniquilamiento, de exterminio, o sea, ya no era solamente capturar a los llamados subversivos, los extremistas, sino que el objetivo era, digamos, asesinarlos. No había capturas, no había detenciones, había muertos. Y eso tiene que ver con también otros decretos que ya se dan durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, que son unos decretos también, digamos, de aniquilamiento previos a los del 76. Vamos a una pausa. País de los siempre presentes. Palabras en el Valle. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El 24 de julio de 2014, Sara Luján declaró en la megacausa La Perla, Campo de la Ribera. Sara fue una de las fundadoras de familias desaparecidas y detenidas por razones políticos en Córdoba. Tarea que comenzó apenas recuperó su libertad, ya que mientras estaba presa había sido secuestrado su hijo, Raúl Mateo Molina Luján, que permanece desaparecido. Ella fue secuestrada el 24 de marzo de 1976, pasó por el Campo de la Ribera, la cárcel de mujeres El Buen Pastor, y luego fue blanqueada en la UPI, cárcel de barrio San Martín. Radio de nuestras historias. Coca, como es conocida por todos, con sus 88 años, asombró con sus testimonios, recordando todo lo que vivió durante su cautiverio. Brindó información precisa sobre sus compañeras. Dice ella, a pesar de los años y las penurias que cargo sobre mis hombros, tengo fuerzas, muchas fuerzas. ¿Y saben en qué la estoy usando? Para continuar en Catamarca, lo que comencé en Córdoba después de mi libertad y el secuestro de mi hijo. Luchar con las únicas armas que tenía, las del coraje, la fuerza del amor, la impotencia, la desesperación y la búsqueda de justicia. Sara Cocaluján, de su libro Encontrar a nuestros hijos, testimonios de una madre, Catamarca. Nacional, las cosas que nos unen. Bueno, seguimos entonces con los testimonios estos tan interesantes de nuestras mujeres catamarqueñas. Bueno, no todas catamarqueñas, pero que han vivido acá y que tienen... Que viven, viven actualmente aquí en Catamarca. ¿Todas? Todas viven aquí. Ah, bueno. Todas viven aquí. Bueno, seguimos con el informe que tenemos poco tiempo y son muchas... Y tenemos muchas todavía personas para escuchar. Vamos a escuchar de dos más, que son... Tres más. Que es Noemi Toledo, que tiene familiares desaparecidos. Tenemos la casa de la memoria, o la actual casa de la memoria, es la casa familiar de Noemi Toledo. El testimonio de Claudia Villegas, que le secuestraron sus dos hermanas, la hermana y el hermano. Esto sucedió en Tucumán. Y el de Monena Márquez, que... Bueno, es una de las presas políticas de las que estamos escuchando. Así que escuchamos lo que nos dicen. Estamos en la primera etapa del juicio. Voy a declarar... Nadie sabía que yo iba a declarar. Sabía el abogado. Sabía Mirta Klerici, que es una persona que me acompañó siempre. Y mi marido y mis hijos. Nadie más. No había más nadie que sepa. Yo, antes de todo esto, tuve mi reunión familiar, con mi esposo y mis tres hijos, y les pregunté. Yo no sé hasta qué punto y qué alcance tiene todavía esta gente. Si ustedes me dicen que no me meta, que no declaro, yo voy a ver qué hago, hasta dónde llego. Si ustedes me dicen, mamá, hacelo, yo lo hago. La convicción de ellos, obviamente. Mamá, no te puedes quedar callada. Hacer lo que tengas que hacer, tenés el apoyo nuestro. Entonces, fui a declarar. Y nadie más sabía. A las 24 horas yo ya tenía... amenaza de muerte. Acá en Catamarca. Ahí se entera mi mamá, por el diario, por las radios. ¿Cómo se enteraron los medios? No sé. De pronto, en el 76, primero, la arrancan a Aida de mi casa. Aida era una excelente estudiante, se acababa de recibir de psicóloga, pronta a irse a Venezuela, porque estaba allí su novio. De verdad y justicia. 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 Antes, antes de Néstor, hablábamos de los juicios de... Fue una lucha, el punto final, la derogación, el punto final y la obediencia de vida. Fue una lucha producto de las madres de Plaza de Maya, de las abuelas que comenzaron a visibilizar los casos de ellos, de APDH organismos, de los organismos ecuménicos, de los curas del tercer mundo y de grandes sectores, de grandes personas, de las presas políticas, de los exiliados, de los que han sufrido el incilio. Que muchísimos tuvieron que mimetizarse en una sociedad agresiva, dejar de ser lo que eran y pasar a ser otra cosa para poder sobrevivir. Lo que resistimos es la cárcel, que también había política de destrucción y aniquilamiento. A nosotros se nos decía en la cárcel, de acá van a salir muertas o locas. Y hoy nos damos cuenta que no estamos ni muertas ni locas. Y el que decía eso está preso. Pero ellos tenían, dentro de las cárceles, tenían política de aniquilamiento. La misma política que tenían de afuera. De la destrucción, la delación, romper la solidaridad, incentivar el individualismo, ofrecer, hostigar, cerrar, ajustar, trabajar sobre las debilidades de las personas y buscar la delación. Lo mismo hacía en afuera, hacia adentro. El grupo, la mayoría, resistimos porque nos apoyamos en un valor. Y luego, ¿sabes cuál es? La solidaridad. Nada se hacía, sino... Y se exigía que la voz de una sea la voz de todas. Bien, escuchábamos entonces a Noemí Toledo en primer lugar, luego a Claudia Villegas, y finalmente a Monena Márquez. Luego de la... Cuando llega Alfonsín, el panorama empieza a ser distinto y en Catamarca empiezan a organizarse personas para... Para, bueno, pensando, diciendo, bueno, en todos lados ha habido desaparecidos. ¿Qué pasó en Catamarca? ¿O por qué aquí no hay o no habría? ¿O qué es lo que está pasando? Así que, en ese sentido, vamos a escuchar lo que dice Maribel Pais, Elsa Ponce y Mirta de Clerici. Nosotros, cuando comenzamos a militar en Catamarca, nos encontramos con un clima de miedo, de horror y de absoluto silencio, a donde no aparecía nunca ni un familiar de detenidos desaparecidos para defender su propia sangre. Formamos la Comisión Popular de Derechos Humanos con el profesor Toranzo, con el Cita Ponce, mi maravillosa alumna, con Aurolita Silva, con Adrianita Díaz y con otros niños que creyeron en nosotros. Y luchamos denodadamente a favor de los intereses del pueblo. ...preguntando continuamente al pueblo argentino... ...en el que hablábamos cara a cara con los activistas de los partidos políticos. Y con los jóvenes que integraron lo que se llamó la coordinadora, creo que se denominaba así, de las juventudes políticas. Yo creo que esa etapa en la vida, por lo menos en Catamarca, no vuelve porque fue maravillosa en el sentido de que nos encontramos en... Nos encontramos en la calle, en la plaza, había acontecimientos, sobre todo en esos cuatro primeros años desde que asumió Alfonsín, ¿no? Que se debatía todo, todo se ponía en cuestión, que estaba muy fuerte la conformación de los organismos de derechos humanos a nivel nacional y Latinoamérica y Latinoamérica y el mundo miraba el caso argentino. Y además, sobre todo las madres y las abuelas ya habían empezado a salir al mundo. Entonces, en ese clima, Catamarca, era extraño que existiese esta comisión... ...bueno, por el gran conservadurismo político y religioso que tiene este pueblo. En ese momento no dimensionábamos cuán osadas estábamos siendo, sobre todo las mujeres, que íbamos a donde fuera y no medíamos riesgos. Quizás nosotras las más jóvenes, yo en ese momento era la más joven de las cuatro. Creo que hubo ámbitos donde hubo conmoción la puesta en común de toda esta información sobre el terrorismo de Estado, tanto en el país como en América Latina, y una avidez por conocer y la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué tan bueno es la reapertura democrática que está trayendo de nuevo para la vida de los pueblos? En ese momento yo por lo menos creía que estábamos escribiendo una historia con trazo grueso. La verdad que yo estaba muy convencida de eso. Después vinieron los alzamientos carapintadas, vinieron una serie de sucesos, el suceso de la tablada. Yo estaba en Salta en ese momento, se produjeron una serie de episodios en los que tuvimos que tomar precauciones de seguridad, todos los que estábamos vinculados a la Comisión Popular de Derechos Humanos de Salta. Y entonces ahí mi percepción empezó a cambiar. Digamos, se abrió una larga etapa de desconfianza en el sistema político. Y empezamos a sostener que en realidad el aparato represivo que se había abierto antes de la dictadura no estaba desmantelado. Creo que hasta hoy hay cría de todo eso, ¿no? Que hay prácticas autoritarias en las instituciones. Y que todavía hay una enorme porción de la ciudadanía que piensa que aquello fue bueno. De todos modos reivindico que tanto desde Catamarca como desde el país hemos... Con muchas deliberaciones y contradicciones internas en las organizaciones y en el Estado, creo que somos un caso emblemático. Si miramos alrededor, Chile no ha juzgado el genocidio, no lo ha hecho Brasil, no lo ha hecho Uruguay, no lo ha hecho Paraguay. Y es estremecedor pensar que incluso algunos de esos países han tenido más años de dictadura que nosotros. Y entonces creo que Argentina sigue siendo un ejemplo, que ahí habría que rastrear mucho de dónde nos viene esa combatividad, ¿no es cierto? Y eso a mí sí me hace sentir orgullosa de haber formado parte de ese momento de la historia local. Que como vos decías hace rato, tal vez ignorada por muchos. Por supuesto que fuimos maltratados. Nos faltaron los medios, digamos, que criticaban, que juzgaban. Bueno, que era una especie de terrorismo light, el que hacíamos defendiendo a los... Lo que te iba a decir acá, por ejemplo, en el ochenta y pico, no se hablaba de los desaparecidos. A mí me parece que a mí se me prendió la lucecita, ¿viste? Yo teniendo tantos familiares desaparecidos no entendía cómo era posible que acá no se hablase de los desaparecidos. Así que hicimos una movida bastante... Éramos muy poquitas. Creo que éramos... A ver... Maribel... Hugo Pais... Sí, sí. Elsa Ponce... Y yo... Creo no olvidarme ni... Que empezamos a mover ese abrispero, ¿no? De averiguar quién es él. Porque no podíamos creer que no nos hubiesen... Es decir... ¿Qué nos pasó? Claro, no podíamos creer que no nos hubiesen denunciado. Te das cuenta que la familia no se hubiese hecho cargo. Y hubo gente a quien logramos convencer que denuncien. Y otros que no conseguimos. Así de hablarnos personalmente, después de haber pasado tantos años, lo conseguimos que la denuncia se hace. Poner en la cabeza del catamarqueño, que el catamarqueño tenía desaparecido. Costó bastante. Pero se hizo. Después de llegar a los juicios, más. Ya se afianzó un poco más todo. Pero yo veo que después se ha olvidado, hay una memoria tan frágil, mira. Tan frágil. Se han olvidado de tantas cosas. Porque el catamarqueño yo creo que de los juicios ya se han olvidado. ¿Viste? Excepto los que hayan sido afectados directamente. Pero así como hechos sociales. No se hable en ningún lado, ni los medios, para que te voy a decir. Mira yo. Bien. Testimonios, ¿no? Algunos llaman a la reflexión. A mí me ponen a pensar. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo en esos años, no? Que también era adolescente. Sí, sí, bueno, no sé. No sé, digamos, uno tiene un vínculo, aunque sea muy pequeño, con todas estas personas que estamos escuchando. Duele el solo saber, digamos, lo que han pasado, las luchas que han tenido. Así que, digamos, es como inimaginable, digamos, poder meternos dentro de ese sufrimiento, de ese dolor, de esas carencias, de que se les desapareció un familiar, un hermano, una hermana, un hijo, un nieto. Y cómo seguir, cómo seguir adelante, cómo seguir con la vida y rearmarse. Bueno, digamos, me parece que en algún momento, me acuerdo si era Ana Radusky, que no lo puse aquí, para decir, bueno, que es también un momento interesante, porque, digamos, en estos años, se da algo que están las víctimas, o sea, la gente que estuvo presa, que estuvo torturado, todavía están los genocidas vivos, algunos encarcelados, algunos están siendo enjuiciados, otros murieron. Y está también la sociedad, parte de esa sociedad, que estuvo mirando para otro lado, en todo este tiempo, y todos estamos, seguimos, digamos, conviviendo en este mismo espacio, en este mismo país. Vamos con la última parte, como para empezar a irnos. Noemita Oledo, Coca Luján, que hace un rato escuchábamos algo de ella, y Mirta, Lila Macedo y Cristina Bañas, que hacen un cierre, algo que me gusta, por cómo lo han dicho. Vamos con ellas. Y yo creo que todo eso me dio más fuerza. Me dio más fuerza para pelear, para luchar, para seguir, para continuar, para continuar, que se sepa lo que pasó en Catamarca. Porque ya no era solo mi familia, mis tres desaparecidos, mis tres familiares desaparecidos, son hoy en día 58 catamarqueños, según la investigación que nosotros realizamos. Al 2020, pongámosle, en marzo 2020, nosotros cerramos con un número de 58 desaparecidos. Entonces, esa investigación la fuimos realizando también, por lo que lleva a esto. Eso es una herida que ha dejado una cicatriz muy grande. No cierra, no cierra, porque vos, si vos no podés hacer un, este, hacer un, este, ¿cómo se llama?, consolarte, si vos no sabés, no sabés ni a dónde tenés el cuerpo, ni a dónde está. Y la gente joven, le interesa, se interesa, te preguntan, te preguntan muchas cosas que vos pensás que no se van a interesar, y no es así, son como una esponja que quieren absorber. Entonces, hay que aprovechar esa... Yo te puedo decir que los derechos humanos los tenemos en las venas como la sangre. Solito no vino y seguirá con nosotros. Seguirá ya cuando no saquen con los pies adelante, como dicen. Pero eso no, no se tranza, con eso no se tranza, no se cambia. Porque esto viene no solamente con los desaparecidos, sino antes, ¿no? La lucha por la igualdad social, lucha es derecho. Eso ya lo hacíamos en los 70. Y como siempre digo, duele, duele, recordar duele mucho, y eso es algo de que, este, lo vas a llevar toda la vida. No se supera jamás. Es como una herida. Sí. O sea, vos la venís a correr. De la psiquiatría. Pero bueno, si de algo sirve esto, y lo dije siempre, para crear conciencia, para que se animen. Yo siempre apunto mucho, creo en la gente mayor, porque somos, somos la historia caminando, la historia viva, que nos aprovechen, que no se dejen llevar por las cosas que les cuentan o que les dicen, porque la prensa tiene una influencia maléfica. Y qué decir de la gente y de los mayores de acá de Catamarca, que fueron nuestros propios verdugos, porque los sufrimos, los padecimos a ellos. Nuestra A fue el gobierno peronista, y después los militares. O sea que, no es que el 24 de marzo, ellos nos agarraron a nosotros, pero nos padecimos a los dos. O sea, pero los militares no hicieron otra cosa más que continuar con la actividad que ya venían. Creo en la transformación, en el hombre nuevo por el que trabajamos y luchamos, y entregamos a algunos su vida, a otros, todo lo que nos tocó pasar, porque sigo creyendo en el hombre nuevo. Todavía tiene que nacer ese hombre nuevo. Y, pero para eso hay que trabajar. No lo trae la cigüeña ni viene en un paquete. Hay que trabajar. Hay que comprometerse. Hay que tener convicciones. No, 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 no. Saquemos lo ideológico, lo político. Claro, la vida es un servicio para los demás. Y algo de eso a mí me sirve para pensar de que el cambio es posible. Es decir, que podemos aspirar a otro tipo de sociedad, a otro tipo de vinculación, a otro tipo de proyecto económico, político y social. Es decir, no es una utopía. Que por supuesto que hay que ponerle alma, vida y corazón porque el enemigo nunca duerme. Siempre está ahí al acecho. Y la prueba está que hoy Centroamérica es otra vez un conflicto, ¿no? O lo que pasó en Bolivia. O lo que pasó en Bolivia, por supuesto. Uruguay, Uruguay. Bien, de ninguna manera pretendemos agotar todo lo que es, lo que representa este día o lo que se intenta recordar este día, sino, bueno, más una especie de homenaje o de reconocimiento a estas mujeres de las que hemos estado escuchando y a todos los que de alguna manera han padecido la dictadura y han tenido una militancia y una defensa de los derechos humanos y algo que lo siguen continuando hasta hoy. Bueno, sí. Agradecer a estas mujeres luchadoras que han puesto el cuerpo, el alma y lo siguen poniendo. Nos despedimos porque estamos sobre la obra. Un chico último, a todas estas mujeres, el día martes 30 se les va a hacer un reconocimiento en el Urbano Girardi por cuestiones de la pandemia, es imposible estar presentes, pero se va a transmitir a través de las redes sociales. A las 19 horas. A partir de las 19 horas. O sea, que podemos acompañar desde ahí. Exacto, exacto. Bueno, nos quedaron los temas musicales, pero bueno, era mucha materia. Vamos con un pedacito del último. Bueno, gracias, gracias a nuestro operador, a Julio. Gracias. Gracias. Hasta el próximo miércoles, en la hora de la lagartija, de 13 a 14 horas, por Radio Nacional. Gracias. Gracias. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga, nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga, nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga, nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Si la historia la escriben los que ganan, que oiga, nos queman las palabras, nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. La menta y la voz de la gente se oirá siempre. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Gracias.